El día de hoy les voy a dar tips para que esta cuarentena puedan volverse mejores personas y crecer totalmente todos sus objetivos. Muchachos, ¿cómo están? Soy Alexis Soto, bienvenidos a este otro video. Este va a ser algo diferente. Vamos a hablar de algo muy importante que está pasando en toda la sociedad y que nos está afectando de manera drástica a todos. COVID-19. Sí. Es algo que está tirando todo nuestro mundo de cabeza, está cambiando redes, esquemas, todo lo que creímos está parado totalmente de cabeza. Lo que tenemos que hacer es aprovechar todo este tiempo que tenemos ahorita, todos estos momentos que estamos teniendo que generalmente no tendríamos para nada. Bueno, aparte de esto, tenemos que apoyarnos todos, como los compañeros que somos. Pongan de su parte, quédense en casa, no salgan, no se expongan de más, no hagan cosas innecesarias. Recuerden que esto puede salvar una tremenda cantidad de vidas. Háganlo por todos. Todos estamos juntos en esto. Con todo lo que está pasando, es algo que nos hace darnos cuenta de muchas cosas que realmente no consideramos. Cuando estamos en nuestra vida diaria o estamos bombardeados por el trabajo diario que tenemos. Este es tiempo para poder reflexionar, para poder cambiar cosas de nuestra vida que no habíamos hecho antes. Esto es lo que quiero que sepan. ¡Pum! So guys, antes que nada, lo que tenemos que aprender a hacer es aceptar nuestra realidad. Aceptar las cosas que pasan, que están fuera de nuestro control. Esta situación del coronavirus, del COVID-19, es algo que nadie se esperaba y es... ¿Por qué no nos preparamos antes? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué tal? Ok. El pasado ya no lo podemos cambiar, ni modo. No podemos estarnos pegando en la cabeza todo el tiempo. ¡Toc, toc, toc! A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo pude haber mejorado esto? Ok, ya pasó. Son cosas que pasan. Los problemas son partes de la vida diaria. Lo que tenemos que aprender a hacer es cómo reaccionamos a ellas. En este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos solo minimizar los riesgos. Hay que quedarnos en nuestra casa. Hay que lavarnos las manos, como dicen las autoridades. Hay que cuidar a las personas haciendo esos pequeños actos que están bajo nuestro control. Y eso aplica para toda la vida. Para todas las cosas que nos pasan. Cuando alguien termina contigo, cuando rompes una relación, te metes y dices... ¿Por qué? ¿Qué pude haber cambiado? ¿En qué la cagué? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa solo a mí? No, ok. Tienes que aceptar. Así pasan las cosas. Hay cosas que van a estar totalmente fuera de tu control y nunca vas a poder cambiarlas ni saber por qué ni tener explicación alguna. Lo único que tienes que hacer es acéptalo. Acepta que pasó. Acepta que es algo que va a ser parte de tu vida. Y aprende la lección. Esto fue lo que yo pude haber hecho, ok. ¿Y ahora qué voy a hacer en las siguientes cosas que vengan? Voy a aplicarlo. No solo es estarte pegando y mortificándote por todo eso que pasó. Sino aplícalo. Y hazlo para mejorar. Es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, ok. No mortificarnos porque salí mal en este examen y luego no hacer nada. Mortificarnos porque esta niña nunca me pela y nunca le hablas. Tienes que cambiar todo ese tipo de cosas. Tomé aquí un poco mi celular para darles un mejor close-up de mi bello rostro. Yo creo que la verdad, algo que tenemos que hacer muy importante es aprender a desconectarnos. Dejar de recibir toda esta información, aunque sea una hora, media hora del día. Bueno, a mí me pasó que perdí mi celular. No tenía forma de estar localizado, de hacer llamadas, de checar redes sociales, de tener todo esto. Y al principio eso sí dices como, fuck. Y ahora, ¿qué o qué pasa? Siento que me falta algo. Siento que me falta literal haberme puesto mis calzones el día de hoy. Pues sientes un feeling de liberación. Realmente te puedes conectar. Darte cuenta de lo que piensas. Darte cuenta de tu alrededor. De cómo está tu vida. Luego estás tan conectado y tan metido en todas las redes y la vida tecnológica que no tienes tiempo realmente para saber si estás cómodo. Con cómo estás llevando tu vida o qué no te gusta. ¿Qué quieres cambiar? Yo creo que eso es algo importante. Saber que tenemos que tomarnos un break. Un break para que nuestra mente se despeje. Que también es cuando salen las mejores ideas. Pasa que cuando estoy desconectado. Como mi mente está libre realmente. Puede analizar todo lo que está pasando. Es cuando se me ocurren las mejores cosas. O me doy cuenta de cosas que no me gustan de mi vida. O quiero mejorar. Entonces es algo importante. Yo uso una aplicación de meditación que se llama Headspace. Que la pueden usar para su celular. Es muy fácil. Despejense unos 10, 15, 20 minutos si quieren. Del día a día. Para que puedan estar libres sus pensamientos. Y realmente darse cuenta de cómo se sienten. Ya lo saben. Apliquen este tiempo para cosas nuevas. Para producir grandes ideas. Que normalmente no tendrían tiempo. Pasen tiempo con su familia. Disfrútenlos. Que no sabemos cuánto tiempo nos puedan durar. Vivan el hoy. Desconéctense. No necesitan tanta tecnología. Háganlo. Y verán que recibirán grandes cambios. ¿Qué tal me veo con esta sudaderita? Color padrotón. A ver. Y ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué hacen en su día a día? ¿Qué hacen en su rutina? Yo sé que por algo se llama rutina. ¿Pero qué hacen realmente? ¿Cambian algo de su vida día con día? ¿Intentan mejorar? Quiero que me respondan eso en los comments de abajo. ¿Y cómo le hacen ustedes para mejorar? ¿Por qué? Porque esto me lleva a mi tercer tip. Que les voy a dar ahorita. Encuentren su 1%. Encuentren ese 1% que están dando día con día para mejorar. ¿Qué es esto, Alexis? Sí. Imagínense. Solo un 1%. Si día con día intentas. Yo sé que estos videitos, chance, están medio gachos. Pero denle subscribe. ¡Pum! Y en un año van a ver cómo estos videitos van a volverse mucho más fregones. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero hacer. Quiero mejorar ciertos aspectos de mi vida. Y aunque sea solo ese 1% diario, van a tener un tremendo avance de este calibre. Calibre si lo hacen rutinariamente, por favor. Entonces, háganlo. ¿Y qué mejor para empezar que ahorita que estamos encerrados? Háganlo. Escriban ahorita. Agarren el primer cuaderno que encuentren. Y escriban. Ok. Mañana voy a hacer tal cosa. No, espérense. ¿Por qué estoy diciendo mañana? Hoy. Hoy agarren y digan. ¿Qué voy a mejorar? Este día. Este día. Este día. Y háganlo, por favor. Se van a dar cuenta de cómo cambian sus vidas. Realmente, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es algo muy tonto. Si quieres hacerlo, hazlo ahorita. No esperes nada. Es eso que tenemos que dar. Es ese extra que tenemos, que necesitamos en nuestras vidas para realmente llegar a nuestro máximo potencial. Es algo muy importante. Que a veces se nos pierde de vista, se pierde este foco, pero es impresionante cómo lo que queremos, lo proyectamos y lo plasmamos, puede llegar a transformar nuestras vidas de una manera tremenda, impresionante. Y es lo que todos queremos, ¿no? Finalmente, nos merecemos. Pero bueno, merecemos lo que trabajamos. Así que, ya saben. Cuéntenme y díganme cuáles van a ser sus objetivos para el día de hoy, para esta cuarentena. Aprovechen. No dejen que se vaya desapercibida. No quiero que digan nada de, me estoy aburriendo. Abúrrete escribiendo qué quieres mejorar. Please. Ya lo saben. Lex out. Lex out.